¡Vamos, Carlos! ¡Saltos! ¡Vamos, Carlos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Javi! ¡Qué risa! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡A ver! ¡Vamos, Javi! ¡Muera, juega! ¡Ya te salió Javi! saca la tuba David ahora 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 oca oca vamos no caiga muy bien En el millón, en el millón Lleva, venga ya Durante, muri Cuidado al... Se te puede par匹 Fin Para inspire esque ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, treasures! ¡Bien! 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 ¡Aplota Rodri primero! ¡Aplota Rodri! ¡Vamos! ¡Aplota Rodri! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Barrozo juegales! ¡Barrozo juegales! Fue la de cara, fue la de cara. Abre la banda. Vamos a poner primera. A ver. A ver. A ver. A colar. A ver. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Iniciamos. Uy, va. Uy. ¡Aquí va! Gracias por ver el video.